arranca los competidores, la partida es mala para el uno posterity, tiene problemas si se quedó en la última colocación viene rápidamente por la parte central de la cancha el cinco Smart 21T a tomar el primer puesto, ataca por dentro el ejemplar Maze Moe Sands, en el tercero intenta meterse en la pelea por la parte externa el ejemplar Harfow, en el cuarto por la parte interna aparece Speed Gain, en el quinto intenta mejorar por la parte interior de la cancha el ejemplar Sid Brand junto a él viene apareciendo el número seis el ejemplar Chateau de Vizil, luego se viene quedando el número siete back to back dejando en los últimos lugares al uno el ejemplar Posterity mientras que Bell White Ball está en la última colocación, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, Smart 21T y TNT está en punta, ataca por fuera Harfow, se acomoda en el segundo, en el tercero dejan a Maze Moe Sands, en el cuarto mejora el ejemplar Speed Gain, en el quinto intenta mejorar por el centro Sid Brand, junto a él está el ejemplar Chateau de Vizil, luego mejora por dentro back to back junto al número diez, el ejemplar George Hick dejando en el penúltimo a Posterity, mientras que el ocho Bell White Ball continúa en el último lugar, 46-4 para la media milla, Smart 21T está adelante, Harfow lo sigue persiguiendo, allá viene el cuatro, Speed Gain pasando al tercero, desde el fondo el que intenta meterse en la pelea es el ejemplar Sid Brown que no encuentra pases, hace lo propio el siete, el ejemplar back to back cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, pasó a la punta Harfow, insiste Speed Gain por la parte central de la cancha desde la sexta colocación, trata de meterse back to back pero no encuentra el pase, está en punta Harfow, insiste el número cuatro Speed Gain, ahora sí, back to back se lanza en firme por segunda línea y corre mucho, domina Harfow, back to back por la parte interna y el uno, Posterity por fuera, Posterity, aquí está la raya, lo liquidó Posterity, segundo Harfow, tercero para back to back y el otro, Posterity, aquí está la raya, lo que viene el